Todo pasa ahí Todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse Del sol y gran al volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Son tus huellas el camino y nada más Caminante No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca jamás Se ha de volver a pisar Caminante No hay camino Sino estelas en la mar Hace algún tiempo Hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques Se visten de espinos Se oyó la voz De un poeta Al gritar Caminante No hay camino Se hace camino Se hace camino Al andar Golpe a golpe Verso a verso Muro el poeta Lejos del hogar Le cubre el polvo De un país vecino Al alejarse Le dieron llorar Caminante No hay camino Se hace camino Se hace camino Al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero No quiere cantar Cuando el poeta Es un peregrino Cuando de nada No sirve rezar Caminante No hay camino Si es ese camino Al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Verso a verso No hay camino 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 Al andar